Hola buenas, estamos de vuelta con Yakuza Kiwami 2. Lo último que hice fue el minijuego enterrado de Majima, donde lo controlabas a él y sus trabajadores en una especie de cosa rara de RPG estrategia. O algo así, en plan Azure Dead Build. Y bueno, ahora vamos a seguir por donde lo dejamos. ¿Qué tal llevas la tarde, Kilandra? Bueno, en mediodía, habrás comido hace poco, ¿no? A las 12 horas, ¿no? ¿¡Pensado por la tarde? ... ¿No lo dejamos? ¿Pensado por un momento en tu progreso? Pero para ti, ¿no? ¡Pensado por un camino que estábamos! ¿Pensado por una vez? ¿Pensado por un camino que tienes? ¿Pensado por una vez que te pierdas cuando te夕as? ¿Es enfermo? ¿Cómo te escuchas eso? En realidad... Mi padre... ...se mató a la tierra... ...se mató a la tierra. ¿Qué? Un año antes... ...se mató a la tierra... ...se mató a la tierra... ...el padre de Kazama Shintaro. Eso es lo que dije antes... ...el pasado. ¿Verdad? Yo creo que era un padre de Kazama... ...y me ha hecho desgraciado. Pero... ...¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Un catarro o otra cosa? Es verdad... ...no es tan peligroso... ...¿sabes lo que sabes? ¿Pero es bueno? Eso es lo que yo elegí... ...y eso es lo que yo elegí... ¿Pero? Si... ...es que si me utilicen... ...lo que sea... ...estado. ¡Supra, si! ¿Muchas gracias! Lo que voy a hacer es que te suces During the Book of the day... ...creas que seras un poco de su culpa. ¿Como si tienes un problema que se encuentra en mi? ...Y si no me fijas... ...y si no me faltas... ...y si te cuidas... ...supra siempre... ...no te cuidas... ...yo que lo tienes que encontrar... ¿No? No creo que sea tan gordo. Si, si tienes que hacerle algo... En ese momento... Si te preocupes, te pones a mi dinero. No tienes que permitirle que tu esposa, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Dónde vas a ir? Es un trabajo. ¿Es un trabajo? Esa es la protección de tu vida. Vamos a ir. Si, este es el trabajo. En la prueba de la protección de tu vida, No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. Y por curiosidad, el juego que estaba jugando es Super Robot Tizen 4, creo que era de NES, o sea, de Super NES. ¿Cuánto te queda? Porque estaba viendo algún video de Final Boss y era R.O. de 45, y el último que te fractaste era NIO-41. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Suscríbete a Kazuki? ¡Gracias! ¿El director? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Eso tegenwoordênワクesta ya! ¡ No, 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 no. El día de hoy es el final. Gracias a todos. Gracias a todos. No hay que ver. No hay que verlo. No hay que verlo. No es un grupo de un grupo. ¿Puedo verlo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué está aquí? Si es tan bien que tiene que estar aquí, ¿no? No puedo ver nada, ¿cuál es el señor? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahora, ya está. ¿Qué es lo que pasa? ¡Makato! 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 ¿Qué haces? ¡Makato, ¿qué haces? ¡Makato, ¡Makato! ¡Makato, ¡Makato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién ________? No tengo ni idea de hacer nada. Así que esto es muy difícil. Según la ley, el juego tiene alrededor de unas 18 horas de duración, pero eso es porque vas haciendo secundarias y cosas así. En modo normal. Yo estoy jugándolo en la dificultad más baja. Porque a mi el género de este juego no me hace mucha gracia. Es el Vertemap. Entonces, debería durarme un poquito menos. ¡Gracias! 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 Si no te das que hay personas que se movían raros es porque he estado borracho. No puedo hacer ninguna secundaria. Que paso. O sea, estoy corriendo recto pero el personaje se mueve así porque esta borracho. Que por la botella que tiene ahí arriba a la derecha. Ah, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Yo le pregunté sobre qué es el tío de los desastres. Entonces, Kávará respondió a la pregunta. No es así, pero no es así. Después, Kávará se terminó el desastre de la reputación para el desastre de la justicia. No, no, no. Yo también siento eso, pero no puedo decirle a ti mismo, pero no puedo decirle a ti mismo. Pero es que no es solo un maldito. ¿Sabes, Kiryu? Yo creo que no me olvidaba de que no me olvidaba de que Kawara no me olvidaba. Pero... No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.